Es la celebración, el motivo de la estación es Jesús. Amén. Y para ser representativo, como decía, con los niños hemos preparado, ¿Verdad a los niños, por favor, con nuestro país? Hemos preparado para ustedes la representación de Jesús. Los ángeles que le aparatan a mujeres, a María, a los pastores, los angelitos, porque aún, recordemos que el coro de ángeles aún está cantando, santo, 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 aún. Y a ese coro nos vamos a unir nosotros un día. Así es que la narración está basada de los evangelios. Y vamos entonces a dar inicio. Es una parte muy conocida y esta es una fiesta que se celebra a nivel mundial. Sucedió una vez el nacimiento del Salvador. Una vez su crucifixión. Una vez su resurrección. Y está en el cielo y va a elegir. Amén. Amén. Estamos haciendo eso en remembranza del nacimiento del Salvador Jesucristo. Para él, por fin, un poco. Y la narración dice así. En Nazaret, pueblo de Galilea, vivía un marito llamado María, quien era la prometida de su Señor. Y es aquí que el ángel Gabriel, enviado por Dios, se le presenta a María y le dice, Salve, muy favorecida eres, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. María se tumbó y pensó, ¿qué salutación será esta? Mas el ángel le dijo, No temas, vas a educarse delante de Dios. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y ahora concebirás en tu vientre y darás a nuestro hijo y llamarás el nombre de Jesús. María respondió, He aquí tu sierva. Hágase conmigo conforme a tu papá. José, como él no me gustó, y no queriendo manchar el buen nombre de María, quiso dejarla secretamente y pensando en esto, se quedó dormido. Y el ángel enviado por Dios dice a José, José, hijo de David, no temas casarte con María porque los que me he sentado del Espíritu Santo es y darán a su hijo y llamarás el nombre de Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. al despertar usted de aquel sueño obedeció las palabras que el ángel le dijo y tomó a María por esposa. En aquellos días el emperador Juan Pablo abuso César decretó que se levantara un censo y cada uno tenía que ir a su ciudad para ser empadronados y subieron desde Nazaret hasta Belén de Judea José y María quienes estaban en cinta para ser empadronados y alocenció prestando a ellos allí se cumplieron los días del alucinamiento y María dio a nuestro hijo y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el piso. Había pastores en la América de Dios que en la ni guardaban la vigilia de la noche sobre sus rebaños y allí se les presentó el ángel del Señor y los oídos de resplandor y ellos tuvieron gran temor pero el ángel le dijo no te entendió porque les traigo noticias de gran gozo que será para todo el pueblo que usase hoy en la ciudad de David un salvador que es Cristo el Señor y fueron pues apresuradamente a de él y encontraron como el ángel les había dicho a José a María y al niño envuelto en pañales desacostado en un deseo unos madros guiados por una estrella pidieron hasta la lenta judea adorar a Jesús y la estrella que habían visto ahí delante de ellos y costrándose le ofrecieron su regalo de oro incienso y mirada y es aquí que aún continúan las huestes las huestes de ángeles celestiales que cantan y alaban al Señor gloria a Dios en las alturas y en la tierra más a los hombres de buena voluntad gloria al Señor muy bien los niños han preparado un versículo también los niños preparados y Gracias. 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 Gracias.